Música 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 Hola chicas, bienvenidos a un video para el canal Bienvenidos a Explode, un juego que vamos a estar jugando Random, ok, vamos a ver Ok Tenemos que llegar aquí Ok, next Next level Música 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 Ok, vamos a ver Música 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 vamos a ver, ok, es un juego a ver ahí está ok, es de habilidad y acá bien, hasta no, en serio, ok ok, vamos a ver vamos a seguir ok ok, si llego ok, next level next level, por si acaso por si acaso por si, maldita ahí está, vamos, vamos ahí está, ahí está, ok ok, siguiente nivel ok, vamos, vamos bien ok, vamos vamos ahí está, se la voy vamos a ver ¿qué pasó ahí? madre mía vamos no cielos, 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 cielos no ok, ahí está está, está complicado ok ahí, ahí, ahí fail vamos ahí está uno ahí está ahí está ok funciona bien ahí está otro ahí está uno y no ahí una buena persona vamos ahí está ahí está ahí está ahí está ok game complete ok, chicos espero que les haya gustado no sé fue claro terminarlo en un capítulo el explode que me gustó me gustó y voy a seguir viendo a ver a cuáles les puede gustar y bueno nos vemos en la próxima bye bye ah 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 ah